¿Alguna vez se ha tronado los dedos de las manos o conoce a alguien que lo hace? Él es Roberto Mendoza, nos cuenta que tiene años de tronarse los dedos de las manos y aunque no es algo que haga con frecuencia, dice que al final se vuelve una costumbre. Casi todos los días y no le puedo decir que por qué lo hago, me gusta que me truenan. Tronarse los dedos suele ser un hábito placentero para muchas personas, algunas dicen hacerlo al sentir estrés en sus manos. Unas veces a la semana solo por costumbre quizá. Aunque parezca una acción muy sencilla, esta práctica puede generar algunas consecuencias, dañando otros tejidos estructurales de nuestros dedos. Porque cada articulación está conformada por tejido óseo, pero la superficie articular es tejido cartilaginoso, que es un tejido especial, que es lo que hace estar sometido a un trauma o micro trauma en el caso de la mano, lo cual con el tiempo le va a generar desgaste, lesiones articulares y probablemente también edema de la articulación en sí. Para muchos, tronarse los dedos genera alguna satisfacción. Lo cierto es que sí puede traer efectos secundarios. Lamentablemente, si nosotros hacemos estos movimientos para tronarnos, que normalmente hacemos esto, ahí estamos lastimando articulaciones y estamos debilitándolas y desgastando las articulaciones. El tronarse la espalda es otro de los hábitos recurrentes, pero hacerlo a menudo y sin el apoyo de un especialista puede generar daños articulares o aumentar la molestia que inicialmente sentimos en el cuello o la misma espalda. La columna está sometida a una tracción, a un movimiento brusco, que puede generar también una lesión a nivel de las raíces nerviosas que salen, tanto a nivel cervical o a nivel lumbar. Chasquidos de columna, cuello, dedos de las manos, aún los tobillos pueden generar problemas articulares. Hay movimientos que son normales, digamos, cuando nos levantamos, nos estiramos y truena, sentimos un tronido de la espalda. Ese es un movimiento normal que nuestro cuerpo tiene. El tronar ciertas partes del cuerpo puede generar una sensación de alivio, pero lo mejor es evitar hacerlo y consultar a un especialista para una evaluación general al sentir un dolor o molestia en nuestro cuerpo. Hay que conocer la personalidad del paciente, hacer estudios si son necesarios, como una radiografía, una resonancia magnética, una tomografía, para descartar que no haya alguna lesión o compresión neurológica. Yesenia Aguilar para Tele2. Muchas gracias, Yesenia. Ahora bien, veamos algunos tips que pueden servir para dejar de tronarnos los dedos y aliviar algunas sensaciones de estrés de paso. Hacer un breve masaje a los dedos, no tronárselo, masajeárselo, que no es lo mismo. Hacer movimientos con un lápiz entre los dedos. Moldear plastilina, eso que hacía de chiquito lo puede seguir haciendo y le sirve. Y presionar una pelota de goma cada vez que sienta que el estrés le está ganando la partida. Y mire, mucho cuidado con eso, mucho, pero de verdad mucho cuidado con eso, de ayudar a otro o pedir ayuda para tronarse la espalda. De verdad, no necesariamente eso le va a quitar el estrés, le puede generar mucho más con una lesión lumbar. De esas son delicadísimas, ¿eh? Tómenos la recomendación con la humildad del caso. Punto y seguido, continuamos con más de Quiente Lejos.